Miren, aquí Lucía haciendo lo que... La hembra, el dedito aquí, y le presiona un poquito así, y el huesito se abre así. En la cueca, ¿cómo le dicen? La cloaca. Y el niño lo tiene totalmente cerrado, entonces presiona y topa el dedo, no pasa. Ah, es como introducir así, en lo que es donde... Sí, aquí, se sienten los huesitos. Se sienten los huesitos, son los huesitos que es la pelvis del pájaro. Entonces presiona aquí, y la hembra abre el huesito así, entonces cabe el dedito así. Ajá. Y el macho totalmente cerrado, no deja pasar nada, tiene los huesitos muy cerrados. Ah, entonces tratar de... La hembra, el dedito, no deja pasar nada, tiene los huesitos que... ... que no se ha conocido así. El chico, la hembra abre el huesito. El chico, la hembra abre el huesito. La hembra, el dedito. El chico, la hembra, el dedito a ver. Le dito. Ya. Sí.